Va atrapando el guardameta, Querer Méndez, hay prácticamente una orquesta, elementos de percusión que tienen varios parciales de este equipo de Parque del Plata. Gente que con mucho entusiasmo, con muchos bríos, también para sacarse el calor, está incesantemente alentando a sus cuadras. Maneja lateral Igor Viera, un anticipo. Deriva nuevamente el balón para la posición zurda de Viera. Viera para Facundo Sosa, quiso jugar, no pudo. Está saliendo Garretano, tomó Garretano, Garretano al medio para Japo Rodríguez. Viene Rodríguez, la pierde con Igor Viera. De Viera para Nicolás González, tiró de izquierda, gol, golazo, gol, gol de Tacuarembó, Nicolás González. Es tremendo, el colombiano a la carrera de afuera del área, remató como venía punzante. Sorprende a Keller Méndez, la pelota ingresó junto al vertical izquierdo. Un gol de antología del colombiano Nicolás González, que el otro día fue el mejor exponente ante Cooper, haciendo un gol con asistencias soberbias y ahora tremendo zapatazo para que a los 16 minutos del primer tiempo embarque del Plata cerca de Intervalniari del Río de la Plata, Tacuarembó de visitante esté ganando. Gol tremendo de Nicolás González, ahora rebotó la pelota y se pierde afuera casi gol porque en el saque le pegó a Nicolás Pintado. Iba en trayectoria de gol el útil, se salvó por poco Parque del Plata, reitero, gana Tacuarembó uno a cero y domina neto. Le estaba faltando la motricidad fina para la definición al equipo rojiblanco, había copado absolutamente en la mitad de la cancha con toque, con velocidad, con llegada, pero faltaba concretar. Y vaya si aparece uno que tiene absolutamente todo, ¿no? Porque para pegarle de la forma que le pegó, de 25 metros, por arriba, al ángulo superior izquierdo, absolutamente inatajable, hay que tener mucha clase, hay que tener mucha categoría. Y a este colombiano le sobra todo eso y está ganando Tacuarembó. Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol. Va a reponer Tacuarembó, va a reponer definitivamente Parque del Plata, Parque del Plata a través de Fasulo. Fasulo jugó una pelota que vino para Aramburo, entró, está devolviendo, sacando Charamoni, este es Pablo Charamoni de Charamoni para Facundo Sosa. Va corriendo, trepando, gran velocidad, atléticamente con todo, el Curtinense entrega la pelota, entró de cara al gol. Viene el segundo Gómez, tiró, gol. Gol, 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 gol de Tacuarembó. Tacuarembó, el argentino Fernando Gómez, una gran jugada, trepando, un atleta, gran celeridad por parte del Curtinense, Facundo Sosa. Sosa lo dejó de cara al gol a Fernando Gómez y el argentino, hoy fecha del 78, Argentina 3, Holanda 1. Está ganando merecidamente Tacuarembó por dos tantos contra cero. Tenemos 20 minutos del primer tiempo, con diferencia nuevamente física, futbolística, de criterio, de técnica, en favor del equipo visitante que es Tacuarembó. Goles internacionales de Nicolás González y de Fernando Gómez, que pernocta en el hotel de Don Antonio y de Doña Elena. Gana Tacuarembó, que reitero, sigue dominando con todo y merecidamente 2-0. Entre ellos se mete además también un Curtinense, que se llama Facundo Sosa, que hizo una gran jugada. Corrió 20 metros con la pelota, ganó a velocidad, después le puso un pase formidable, para que el argentino Fernando Gómez la acomodara, enganchara, dejara atrás al arquero, y levantara las redes del arco del Parque del Plata. Gana Tacuarembó, se justifica. Ahora el argentino Gómez, transmite Zorrilla, 82 años de fútbol. Vende terrible. Insiste Tacuarembó por el sector derecho, la pierde, sin embargo, Nicolás Pintado. Vino saliendo Alexis Torres, Torres con una pelota para entregar para Japo Rodríguez, que va metiendo nuevamente para Torres, gran quite. Saliendo el tarambuense Eduardo Palacios. Palacios levantando la pelota para Fernando Gómez. Cayó Gómez, que está perdiendo con Rodrigo Pereira. De Pereira que la saca, la retiene, viene. Anticipando para Tacuarembó, Nicolás Pintado, para entregarle al círculo central para Jonathan Gorgoroso. Gorgoroso cambiando por la punta izquierda para Facundo Sosa, artífice del segundo que convirtió al argentino Fernando Gómez. Otra pelota para Facundo Sosa. Se muestra muy hábil, como siempre con ímpetu. Entrega para quien hizo el primero de antología, el colombiano Nicola González. De Gorgoroso para Facundo Sosa. Se proyecta Tacuarembó. Neto dominio territorial, furístico con el balón del equipo rojo y blanco. Va apareciendo Nicolás Pintado. Pintado que va descargando. Va al remate de Igor Viera. Abajo Pintado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó, Nicolás Pintado! El que se come la cancha, el motor, el tractor rojiblanco. Participa otra vez Igor Viera. Sobre todo desnivela, desequilibra Tacuarembó por el flanco izquierdo. Ahí nace la jugada. Contra el medio. Entró frontalmente con autoridad, con personalidades. Descargando un remate bajo el ocho. Nicolás Pintado que vuelve a estar presente en el score, en el goleo. Transcurren 23 minutos. Gana Tacuarembó merecidamente por tres tantos contra cero. Notoriamente superior a Parque del Plata. Sí, absolutamente. ¿Verdad? Un tatetí, ¿no? Con Gorgoroso sobre el sector de la mitad de la cancha. La tocaron varios. Abren por el sector de la izquierda. Aparece formidable. Igor Viera por izquierda. Toca la pelota al medio. Abre las piernas. El argentino Fernando Gómez lo deja solo. A Nicolás Pintado que en forma notable de pierna derecha anota al tercero. Es goleada. Gana Tacuarembó. Transmite Zorrilla. 82 años de fútbol. Carnix. He escuchado que él se habían resbalado en alguna oportunidad. Ahora está Azul Correa con la autorización del primer asistente que al principio estuvo renuente cambio de imponentes zapatos de Móraco Calzado para Jonathan Gorgoroso. Con la pelota Nicolás Pintado. Pintado por Agustín Coito. Coito de memoria para Pintado. Ataca Pintado. Se viene nuevamente Tacuarembó está devolviendo Japo Rodríguez. La recuperó González. Entró el argentino. Va a venir. Tiró. Gol. 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 Gol de Tacuarembó. Fernando Gómez en una acción lapidaria. Está ganando Tacuarembó 4 a 0. Cuando transcurren 26 minutos obtiene la victoria merecidamente. El equipo rojiblanco es una tromba. El útil es un boomerang. Sale y vuelve. Y ataca Tacuarembó. 12 de el argentino Fernando Gómez. Uno de Nicolás González. El otro de Nicolás Pintado. Está ganando Tacuarembó aquí en Parque del Plata. Bajo cielo gris. Furtivamente. Algunos pajaritos que intentan irse. Y de esta manera. Con una baja temperatura y la brisa que proviene del Parque del Plata. Y también del río de la Plata. Está ganando Tacuarembó brecidamente 4 a 0. Sí, hay muchas cátedras y muchos nombres para las cátedras. Esta es cátedra de fútbol realmente espectacular. Ahora un pase filtrado entre medio de los zagueros. El argentino entró y definió con el otro perfil. De derecha enganchó y remató en forma extraordinaria. Tacuarembó en 26 minutos. Gana por 4 a 0 a Parque del Plata. Transmite Zorrilla. 82 años de fútbol. Cuidado Gorgoroso. Y puede venir el quinto. Entra lo merece Gorgoroso. Una baña. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Tacuarembó lotería. El quinto. 5 a 0. El que más lo merecía. Jonathan Gorgoroso. Que ha hecho un gran partido. Como pintado. Como Igor Viera. Como todos. Jonathan Gorgoroso tiró bajo. De izquierda la pelota entró. La manoteó. Joaquín Méndez. El guardameta. Y el balón bajo. Se persigna Gorgoroso. Acaba de concretar el quinto. Va a ganar Tacuarembó por 5 tantos. Contra 0. Tenemos ahora 42 minutos con 30. De la parte complementaria. Ese pistón con pintado. Que es en la mitad del terreno para Tacuarembó. Jonathan Gorgoroso. Convirtiendo bien. Con muchos méritos. Destellos. Lucimiento y lujo para él. Gorgoroso. Y a ganar 5. Ayer normalmente vuelve a hacer 5 goles Tacuarembó. Frente a un equipo de Parque del Plata. Que ha jugado con ánimo. Con espíritu. Pero que es bastante limitado. En el plano técnico y físico. Frente a Tacuarembó. Para mí Gorgoroso es un jugador absolutamente completo. En el sector de la mitad de la cancha. ¿No? Esto lo dejó demostrado. Cortó. Ganó. Quitó en el centro del terreno de juego. Corrió 25 metros. Se metió en el área. Incluso un poco más. Y sacó un zurdazo impresionante abajo. Todo de Gorgoroso. Y un golazo es el quinto. Transmite Sorrilla. 82 años de fútbol.